En Yemen, el sonido y las consecuencias de los bombardeos y los enfrentamientos no cesan. Y eso pese a que tras una semana de negociaciones en Suecia, el gobierno yemení y los rebeldes UTIES firmaron el jueves un acuerdo preliminar que establecía un alto el fuego inmediato en Alhudeida, estratégica ciudad de 600.000 habitantes, que está sediada por las fuerzas yemeníes y emiratíes desde el pasado mes de junio. Este domingo, los rebeldes UTIES han anunciado que no será hasta el martes cuando comiencen a aplicar dicha tregua. El acuerdo, que se implementará en fases, prevé la retirada de todas las fuerzas militares de la ciudad en un plazo de 21 días después de la implementación del alto el fuego. Desde Naciones Unidas, su secretario general ha advertido este domingo de que la situación humanitaria en el país será mucho peor el año entrante si no llega la paz y el conflicto no se detiene de una vez por todas.